¡Hola gente! El Sur concluyó su tercera semana y en este resumen veremos cuáles fueron los resultados. Pampas y 9Z comenzaron el primer día en un partido importante para el equipo de Guillermo Correa, el cual necesitaba sumar para meterse en la pelea por los players. El primer mapa fue Haven, en donde Pampas comenzó ganando 11 para 8, pero 9Z hizo lo imposible y logró darle vuelta, ganando 11 a 13 en un mapa muy cerrado gracias a las jugadas de Suther. El segundo mapa, Split, también fue a favor de la Violeta, el cual venció 13 a 9 de la mano de Hanlink, complicando a Pampas en todo momento. De esta forma, 9Z se llevó la serie 2 para 0. El segundo partido fue el de Atal en contra de Sunset Club, donde los de Onur no tuvieron reparos en demostrar su poderío y se llevaron Breeze. El primer mapa, por 13 a 3, gracias al trabajo en equipo y al desempeño de Tacolilla y Adverso. En el segundo mapa, Icebox, Sunset no pudo detener a la Levianeta y perdió por 13 a 6, así perdiendo sus chances de una posible pelea por los players. Leviathan selló la serie 2 a 0 a su favor. El segundo día comenzó con Movistar Optics en contra de Pampas. El primer mapa fue Haven, en donde Pampas sufrió un nuevo comeback, esta vez de la mano de Mox, el cual logró vencer por 14 a 12. El segundo mapa fue Ascent, en donde hubo idas y vueltas, pero gracias a Dai y a Tully, Movistar Optics venció por 13 a 8 y venció así 2 a 0 en la serie. El último encuentro fue el Clásico del Sur. Leviathan se enfrentó a Cruisports en un auténtico duelo de ídolos verdaderos, en donde ambos equipos dejaron todo en el servidor. El primer mapa fue Haven, en donde Leviathan tuvo 5 oportunidades de cerrar el mapa a su favor, pero Cruisports logró forzar un tiempo extra. En el Overtime, Leviathan pudo corregir sus errores y venció por 14 a 12. El segundo mapa fue Breeze, en donde Cruisports logró la victoria gracias a dos importantes cloches de la mano de Delsic, el cual igualó la serie por 13 a 8, y así forzaron el tercer mapa, Ascent. El mapa decisivo estuvo muy disputado, con varias idas y vueltas, pero al final del día fue Cru quien se quedó con la victoria por 13 a 9, y así con el Clásico del Sur por 2 para 1. Los ídolos verdaderos se preparan para demostrar su poderío y dejar todo en el camino para ser los representantes de la región. La última semana antes de los playings se acercan. Recuerda seguir nuestras redes sociales como valysports-la y visitar nuestro sitio web valorantisports.com para estar al tanto de todas las novedades. Mi nombre es Malex y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!